Con sus teléfonos móviles en mano y verificando la accesibilidad a la navegación en Internet, jóvenes y adultos en compañía del secretario de la SIC, Alberto Eloy, realizaron prueba piloto al punto Wi-Fi ubicado en el Parque a la Vida. La práctica fue muy rápida y sencilla, solamente que hay celulares que no atienden la señal rápidamente, tal vez por la infraestructura de cada cual, pero muy bien, la señal es rápida. Uno no está desconectado, me estoy dando de cuenta que a nivel nacional se está conectando con el país y con el mundo. El Parque a la Vida es uno de los tres puntos que en la ciudad contará con conexión a Internet gratis. Le retomamos en el Parque a la Vida, en el Polideportivo de la Floresta y en el centro, en Campo 22, más específicamente en el sector de Pinchote, ahí en la esquina de la biblioteca, que ya fue inaugurada como la Biblioteca Centenario, y acompañan a que puedan utilizar estas herramientas. Alberto Eloy, secretario de la SIC, recalcó que estas zonas Wi-Fi serán controladas para menores de edad. Con respecto a los contenidos digitales, entonces ustedes pueden tener toda la certeza que sus hijos pueden venir a esos espacios y no van a tener acceso a páginas de contenidos para adultos, a páginas que tengan alguna intención que dañe en cierta forma la buena imagen de cada una de las personas. Y el objetivo es que haya un disfrute generalizado del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La Secretaría de las TIC socializará con la ciudadanía el adecuado uso de las zonas Wi-Fi y abordará temas como el acceso a través de un usuario que permitirá hacer seguimiento e identificar cuándo una persona ingresa a páginas de adultos o la creación de hackers, situaciones que puedan afectar la integridad de las personas, entre otros.